Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a hablar de dos aspectos que son de interés en la programación de producción. Por una parte vamos a hablar cómo afecta a los programas de producción el fraccionamiento de los lotes a fabricar y su efecto sobre las medidas de eficiencia de los mismos y después hablaré de lo que se conoce sistemas de inventario en curso constante o con WIF. La idea es, en primer lugar, definir el concepto de secuenciación con fraccionamiento de lotes y la importancia que tiene desde un punto de vista práctico y también de cálculo de las fechas de finalización de los trabajos. Después también hablaré el concepto de cómo y qué quiere decir, porque también tiene mucha importancia sobre todo en los entornos donde se busca reducir el inventario en curso. y luego simplemente veremos mediante diagramas de GAN el efecto que tienen estos dos aspectos sobre diferentes medidas de eficiencia regulares que, como todos sabemos, son aquellas que dependen de la fecha de finalización de los trabajos. La secuenciación con fraccionamiento, que es el primer aspecto que quería comentar, también se llama lote streaming en lo que se conoce como teoría de secuenciación y es toda aquella parte de la teoría de secuenciación donde la condición de procesamiento de un lote completo antes de pasar a la siguiente operación se relaja. Esto quiere decir que, por ejemplo, no es necesario que terminemos toda la orden de fabricación en una máquina antes de empezar a procesarla en la siguiente máquina, sino que podemos dividirla en varias partes e irlas pasando para que se realice la siguiente operación y con ello ganar tiempo, como ocurre en la realidad. Aquí tenemos un ejemplo de, en este caso, un programa de fabricación de cuatro trabajos en un sistema de secuenciación FlowShop de tres máquinas, la secuencia es una secuencia de permutación, pasan los trabajos en el orden uno, dos, tres, cuatro por todas las máquinas del sistema, asumimos que no hay otra restricción más que la de la duración de los trabajos y, en este caso, hemos representado el efecto que tendría el no dividir los trabajos. Imaginemos ahora, por ejemplo, que estamos dividiendo los trabajos de tal forma que fraccionamos cada lote por su mitad, o sea, cogemos y, por ejemplo, si el trabajo uno representa cien unidades de producto, pues primero, en el momento en que hayamos procesado cincuenta, ya podemos pasarla a la siguiente máquina, la siguiente etapa. El efecto que tiene esto lo vemos aquí, hemos dividido cada lote en dos partes idénticas, porque supone que los tiempos de procesamiento son los mismos por unidad y si las hemos dividido por partes iguales, pues cada parte tiene que ser igual, porque es proporcional al mismo y observamos que, para cada uno de los cuatro lotes, pues efectivamente, por ejemplo, para el caso de primer lote, cuando ya tenemos procesado su mitad, ya podemos mandarlo a la siguiente máquina, donde, pues también se procesará la mitad del tiempo que le correspondería, pues que corresponde a ese lote, y a su vez podemos procesarlo a la siguiente cuando ha acabado en la máquina número dos. Así sucesivamente podemos ir haciendo lo mismo y podemos observar que esta política para la misma secuencia nos permite ganar tiempo, ya que los lotes pues acaban antes porque parte de ellos ya se procesan antes que si se tuvieran que esperar a ser procesados por completo en cada una de las máquinas antes de pasar a la siguiente. Este, un poco, es el efecto que se busca con el fraccionamiento de lotes o lotes trimming y es muy común en la realidad. Dividir una orden de fabricación que es grande en varios fragmentos para ir adelantando trabajo, tiene la dificultad, por supuesto, de, pues, más necesidades de manutención y de almacenamiento intermedio. Cada sublote debe de ser transportado, con lo cual aumenta el coste de transporte entre las máquinas y el número de recursos que se utilizan, pero por otro lado permite acabar antes los diferentes lotes de fabricación si es necesario, agilizando sus fechas de fin. En todo caso, para estudiar este problema desde un punto de vista teórico, es necesario, pues, plantear una anotación. Bueno, en este caso vamos a hablar de las fechas de finalización de cada uno de los lotes. Esto es lo que comúnmente denominamos con la letra C y normalmente utilizamos dos subíndices. Un subíndice referido al trabajo o, en este caso, si lo colocamos entre corchetes, a la posición, por ejemplo, I entre corchetes quiere decir el trabajo que ocupa la primera posición y luego J, que es la máquina donde se secuencia, donde se produce esa fecha de fin. En este caso, como tenemos también lotes fraccionados, tendremos que añadir un superíndice. El superíndice lo podemos denotar con la letra L y es simplemente un valor que va desde uno hasta el número de lotes a los que se fracciona. En este caso, tenemos tres lotes, o tres sublotes, mejor dicho, en los cuales hemos dividido el lote principal, con lo cual el superíndice L valdría de uno a tres. Así, por ejemplo, aquí, pues podríamos ver la fecha de fin del trabajo que ocupa en la primera posición en la máquina tres, el tercer sublote. Aquí sería, sin embargo, la fecha de fin del trabajo que ocupa la posición uno en la máquina dos del primer sublote, y así sucesivamente. Con esta anotación podemos estudiar algunos casos muy sencillos de fraccionamiento. Por ejemplo, en un sistema donde hay dos máquinas, podemos observar que en función de la duración de los trabajos en la primera o la segunda máquina, las fechas de fin de los diferentes sublotes se calculan de una u otra forma. En el primer caso, podemos observar cuando los tiempos de los trabajos en la primera máquina son menores que en la segunda máquina, pues la fecha de fin de cada uno de los sublotes en la segunda máquina es simplemente la fecha de fin del primero de los sublotes en la primera máquina, más luego la duración de los sublotes en la segunda máquina. De tal forma que la fecha de fin del último sublote, o sea, del trabajo completo, sería este valor, más todo este, la fecha de fin del primero en la primera máquina, más la suma de los tiempos de proceso de todos los sublotes en la segunda. En cambio, si los tiempos de proceso en la segunda máquina son más pequeños que en la primera, pues tenemos una expresión parecida, pero en este caso teniendo en cuenta que es en la primera máquina donde se produce la mayor duración de los tiempos de proceso y es en la segunda máquina donde se tiene en cuenta solamente el tiempo de proceso del último de los sublotes, porque en realidad esta es lo que condiciona esta fecha de fin. Sin embargo, claro, cuando el número de máquinas es mayor que dos, pues existen formulaciones, pero ya son más complicadas porque dependen mucho de cuál es la relación entre los tiempos de proceso y las fechas de fin en las diferentes máquinas. Aquí, por ejemplo, podemos observar que el trabajo uno, pues el primer sublote, pues su fecha de fin es la suma de esto y más esto, todos estos. Sin embargo, pues aquí, claro, tenemos unos tiempos de proceso, la primera máquina y la tercera iguales y sin embargo, su fecha de fin depende, pues de la suma de los tiempos de proceso, la primera máquina más el del segundo sublote, la segunda máquina más el segundo sublote, la tercera máquina. La recomendación en estos casos más complicados es que directamente analizamos las fechas de fin mediante los diagramas, digamos. En cuanto a lo que sería la secuenciación en sistemas de CONWIV, recordar que el CONWIV son todos los sistemas de control de producción cerrados que controlan la cantidad de materiales que ingresan al sistema y que permiten solamente una cantidad constante de materiales dentro del mismo. La idea es que, por ejemplo, en un sistema tipo FlowShop no teneremos más que una cierta cantidad de unidades, de tal forma que en cada contenedor de cada orden de fabricación se le adosa una tarjeta y esa tarjeta, cuando el contenedor finaliza su trabajo en la última operación que recibe, es despegada para volver de nuevo a la primera máquina y ser añadida a un nuevo contenedor de forma que así se emite su lanzamiento. Con este sistema tan sencillo, que se inspiran mucho también las tarjetas Kanban, podemos controlar el número de unidades que están dentro de este sistema. En la secuenciación CONWIV, la idea fundamental es que, por ejemplo, si limitamos el número de tarjetas, en este caso igual a tres, hasta que no acabamos el primer trabajo de la secuencia, no podemos empezar el cuarto trabajo. Solo puede haber tres simultáneamente en todas las máquinas del sistema. Esto se ve en esta secuencia. Esta secuencia, cuando acaba el trabajo número uno, es cuando lanzamos el cuarto trabajo de la secuencia. Cuando acabamos el trabajo número dos, es cuando lanzamos el quinto. Y si repitiéramos la secuencia, pues en este caso, cuando acabamos el número tres, volveríamos a repetir el primer trabajo y así sucesivamente. Este es el efecto mediante un diagrama de Gantt de la secuenciación CONWIV. Por lo tanto, lo que hemos visto en este objeto de aprendizaje, sobre todo, es los conceptos de fraccionamiento de lotes y los sistemas CONWIV y cómo mediante un diagrama de Gantt se puede visualizar el comportamiento y el efecto que tienen sobre las diferentes fechas de entrega. Muchas gracias por vuestra atención.